Hola, mi nombre es Edgar David Gutiérrez López, de nuestro México, en el futuro me gustaría que hubiera el respeto y más tradiciones como la gente de antes, que no hubiera tanta delincuencia, la seguridad, el apoyo del gobierno, trabajo para que no haya tanta delincuencia y me gustaría también que los políticos respetaran más sus palabras, que no se olvidaran.